Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Hay aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este ser Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor La noche que me lleva a olvidar Y aún siempre de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos jugas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 A ti te toca, tú a la sandunca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos bien. Chiki, 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 chiki. ¿cómo es? Dame una vuelquita otra vez. Chiki, 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 chiki. Chiki, chiki, chiki. Chiki, 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 chiki. Chiki, 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 chiki. ¿cómo sé lo suyo? Tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro Y cuando le rozé el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine Y explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la trueca Porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Check it, 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 check Terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el checky, 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 como es, dame una vueltita otra vez. Checky, 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 Chequi, chequi, chequi Chequi, chequi, chequi Chequi, chequi, chequi Tú la ves Como ella te viene al revés ¡Suscríbete! Y en los azules andando voy a un lugar así soñaba con ir Que sepa el mundo que más ya estoy, que me gusta cada instante aquí Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí Y es lo más importante volvernos a ver, no importa donde tenga que ir Mil historias hay que oír y van a ser las que quiero compartir Tú diles que me siento bien, con tanto que ver y vivir Con la luna sobre mi luego en un edén, nada más se podría pedir Y la lluvia al caer me va a cambiar, el sol siempre vuelve a salir Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar Cuántas cosas hay por descubrir Sigo mi camino Mi destino Es mi camino 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 Y voy a cumplir mi misión Y voy a cumplir mi misión Los cielos azules ¿por dónde voy? Canarlas a mi corazón Mi corazón Me dices a todos Que en marcha estoy Que en marcha estoy A volver a mi hogar Volveré a mi hogar Y hoy en el sol más brillante Mis pasos dos Disfruto el camino A la paz Que en marcha estoy Que en marcha estoy Que en marcha estoy